Ay, sin palabras, me dejo tu mirada Que enamora y da calma, que suspira mi alma Voy a llevarte hasta el cielo y cumplir tus deseos Gritar que te quiero Tú me cambiaste la vida, me llenas de alegría El amor que soñé y ahora eres mía Los corazones se encuentran, suspiran cuando se besan Te amo de los pies a la cabeza Nada, nada, nada es como estar junto a ti Me entrego al amor y quiero hacerte feliz Tengo lo que quiero y nada lo va a impedir Y solo por un beso me rima ante ti Yo sé que con tu amor yo me enredé Te quiero a mi lado todo el día, todo el mes Si tú lo hay y me besa, me vuela la cabeza Yo quiero estar contigo por siempre, mi princesa Y me maté al esperarte, no sé si me quedas Pero verás que te sobran razones Y es para que juntemos nuestro corazón Como te digo que nada es más bonito que estar contigo Y me quedo sin palabras cuando veo tu mirada Tú me cambiaste la vida, me llenas de alegría Y el amor que soñé y ahora es mía Tus corazones se encuentran, suspiran cuando se besan Yo te amo de los pies a la cabeza Nada, nada, nada es como estar junto a ti Me voy a hacer que todo el mundo me enredé Te quiero a mi lado todo el día, todo el mes Tengo lo que quiero y nada lo va a impedir Si tu labio me besa, me vuela en la cabeza Quiero estar contigo por siempre, mi princesa Nada, nada, nada es como estar junto a ti Junto a ti Junto a ti